Allá en la lucha y en San Cristobal, un estándar de lloquín flotar El estándar que apetece, si querés que no ha caído El estándar de lloquín flotar ¿Qué estás diciendo? No te adora esa gente, si te quedarás en casa, te sentes Mejora la educación y para la corrupción Mejora la educación y para la corrupción Muchas personas confían en ti Pero cuando estás arriba, te das la espalda Muchas personas confían en ti Pero cuando estás arriba, te das la espalda No te adora esa gente, si querés que no ha caído No te adora esa gente, si querés que no ha caído No te adora esa gente, si querés que no ha caído No te adora esa gente, si querés que no ha caído Solo por decir la puta verdad No te adora esa gente, si querés que no ha caído No te adora esa gente, si querés que no ha caído ¡Sigue igual! 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 ¡Sigue igual!